Música Aquella noche fue una ensoñación Ya no sé qué queda de las dos Esa noche fui yo una canción Y tú, tú fuiste la inspiración Mi calor sale de tu paso al mirarme Ya no sé si quiero verte más Quizá besarte Dime quién nos ha juntado en este camino Que le doy las gracias Aunque me arrepienta por haber nacido Así que ven, ven, ven Vamos a curucarnos El ritmo de la noche nos va a poner genial Así que ven, ven, ven Dame otro besito Van, van, van Nadie nos va a parar Tu mirada es mágica Quiero saber de qué vas Tus mensajes me aceleran Yo me pierdo en el sofá Así que ven, ven, ven Vamos a curucarnos El ritmo de la noche nos va a poner genial Así que ven, ven, ven Dame otro besito Van, van, van Nadie nos va a parar Así que ven, ven, ven Vamos a curucarnos El ritmo de la noche nos va a poner genial Así que ven, ven, ven Dame otro besito Van, van, van Nadie nos va a parar Jamás Gracias por ver el video.